Muy bien, Tamara, que está trabajando muchísimo, Tamara. Muchísimo, sí, en Canal de la Ciudad, con Enredada, y hoy nos toca en el noticiero de Canal 26 también los domingos, así que muy feliz, muy contenta. Muy bien, muy bien, te felicito, Tamara, me encanta. Vamos con los famosos, a ver cómo nos va. Preparada, vamos por 10, ¿eh? Lista, ahora. Paso. Michael Fox. Lucía Galán. Correcto. Jugador de boca, el... No me... Paso. Guanchope Avila. Tasmania. Eso. Sí, sí. Obvio. Sí. Cosa. Ay, chicos, perdón, qué vergüenza. Él es Diego Peretti. Diego Peretti. Aníbal Troilo. No, la red. Perdón, Calu Rivero. Correcto. Flor de la B. Correcto. Ah, ja, ja. Paso. El increíble Hulk. Obvio. Johnny Depp. Muy bien. Ricky Martin. Correcto. Ella es... Sí, claro, es... Ay, eh... La de Cos, o la de Street Peas. Sí, Kim Basinger. Bueno. ¿Y él? Tan lindo. Era pintor, ¿eh? ¿Quién es, minito Malombra? No, la Sponiuman. Paso. Ella es Estela Raval. Tres, dos, dos... Eh, sí, obvio. Antonio Ríos. No, el otro. No, el chaqueño para vecino. Entre Antonio Ríos. Ay, pero estuve con el... El mejor para vecino. Y Aníbal Troilo por Gardel. Hoy, te digo, también te llevas todo, ¿eh? ¿Cuántas fueron? Fueron seis y un saludo a bendita. Un saludo. Derecho, directo, así, pase directo. Muy bien, dame igual. Ya está, chicos, me confundí. Es la presión, es la presión de estar ahí. Pero Dios. Rota.